Juan Collado pide scores en su celda para no sentirse aburrido. Juan Collado, el polémico abogado de Enrique Peña Nieto, el jefe Diego y Raúl Salinas de Gortari, ha estado casado en tres ocasiones distintas. En primera estancia se unió con María del Mar Boigas, luego con las actrices Leticia Calderón y Yadira Carrillo. El pasado martes 9 de julio elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron a las fuerzas de un lujoso restaurante de Chapultepec, una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado. Por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, desde ese día que el abogado fue encarcelado, vive y goza de grandes lujos y privilegios dentro de su celda. Tiene las mejores comodidades y, por supuesto, él se la pasa de lo bien dentro del penal. Ya que tiene de vecino a Javier Duarte, otro que también goza de privilegios y lujos, por supuesto sobornando y pagando a los jueces y a los guardias de aquel reclusorio. Yadira Carrillo puede entrar las veces que quiera pagando 300 pesos a los guardias para poder ingresar lo que ella quiera. También su caldito de pollo que le lleva a su esposo Juan Collado ya que dice que se siente enfermo. Sin embargo, el abogado ha tenido dos últimas fiestas lujosas en las que presumía con la crema y nata de la alta sociedad en México y la política. Pero, da la casualidad que lo encerraron y ya tiene más de 20.000 enfermedades. Algo que ha inventado Yadira Carrillo y la prensa no ha quedado del todo bien con esas declaraciones que la verdad ya nadie le cree. Sin embargo, Juan Collado, presumiendo su lujosa celda, no se siente feliz pues se siente solo y quiere compañía. Por supuesto, quiere estar feliz de la vida dentro de la celda disfrutando de los lujos y privilegios mientras negocian su salida con el juez. Aún no saben cómo será su salida y su libertad. Si es que lo van a dejar algún rato en prisión y después lo sacarán o tal vez haga un túnel igual que el Chapo para poder huir. Sin embargo, ya está negociando su salida y los millones de dólares que darán los jueces para su libertad. Gracias. 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 Gracias.